¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Sido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, eso es bueno. Vamos a seguir enseñando con Arcos 2. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades perfectas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! Y no tenemos suficientes puntos de actividad. Ok, pues comenzamos la semana lectiva. ¡Sensei! Y mejorar las datos de mando, ejercitar la razón para destacar en las clases que usa la magia. Ah, ya, I'm ok with that. Prefiero acabar con mis enemigos sin ponerles un dedo encima, tarea complicada si uno no se acostumbra a ejercitar su raciocinio y aprender las artes mágicas. ¿Tendríamos magia, magia...? Sí, I'm ok with that. Veamos si alguien tiene dudas o algo, que suele ser bastante divertido cuando pasa. Esto es lo de Petra... Vale. ¡Siguen trabajando en ello, that's ok! ¡Están mejorando poco a poco! ¡Eh! ¡Están mejorando poco a poco! Vale. Hoy aparentemente hay evento de comida. Pero antes de hacer nada... La gente suele dedicarse al seminario aquí, interesante. A ver, supongo que puede ser decente, pero tampoco hay mucha gente. También es verdad que subir de nivel podría ser una muy buena idea peleando en batallas. ¿Puedo pelear en batallas y luego salir y hacer exploración? No lo sé. Anyway, el examen de aptitud. Ahora mismo sí que podría pillar cualquiera de estos dos. Y entre mercenario y ladrón... Aquí me aumenta la fuerza en uno, aquí me aumenta la habilidad en dos y la velocidad en uno. Sí, no, no, no. Cómo mola el rollo raído. Mmm. Lo que quiero saber De estas dos, ¿cuál me interesa más? Glasses, Fire Emblem, Three Houses Porque de las básicas no hay mucho problema Pero de las intermedias sí que me gustaría saber Cuáles son las habilidades y tal que consigues con cada una Mercenario lo que te da es Vantage Que es una habilidad Que en Three Houses es una pasiva 100% si la vida de la unidad está por debajo del 50% Si el enemigo inicia combate y tu vida está por debajo del 50% Tu unidad atacará primero Lo cual no es terrible En el caso de Ladrón te dan Steel Locktouch ¿Vale? Que es poder abrir, robar objetos y poder abrir cofres y puertas sin problema Y la Mastery te da Steel Básicamente te permite robar Una no arma De un enemigo con peor velocidad que tú Entre las dos creo que prefiero Mercenario Porque poder robar y abrir y tal tampoco soy... No sé, no me importa tanto Esto me parece mejor El boost de skills es peor El boost de... Sí, bueno, eso Así que creo que tiene más sentido Y cambiamos Actualmente no debería haber cambiado Porque... A ver Cambiar clase Ya, no la tengo a tope Queda Mirmidón Listos, classes, Three Houses Mirmidón por Mastery da Swap y Speed más 2 Que Speed más 2 puede ser muy importante Y Swap lo que hace Cambia lugar con un aliado adyacente Creo que Speed más 2 me renta bastante Así que voy a cambiarlo Y ya está Y lo dejamos en eso De momento Ahora vamos a hacer los apoyos que tengo disponibles Gracias Tobe ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustan mucho las conversaciones porque de verdad siento que los personajes no son clichés y es algo tan importante para mí en Fire Emblem. Podemos ver varias cosas aquí, sobre todo de Edelgar, que es el caso de cómo reacciona Edelgar a sí misma y a sus ideales. Se entiende como, vale, yo tengo estos ideales, quiero cambiar el mundo con estos ideales, pero ¿hasta qué punto pueden estos ideales ser simplemente algo que me va a llevar para adelante a ciegas? Por otra parte, igualmente, también tenemos la parte de cuando habla de que no quiere gente inútil, gente que no haga nada, quiere gente que haga cosas, que cambie cosas, ya sea la nobleza o un plebeio. Y no sé, hay más cosas, pero o sea, maravilloso también. Ferdinand y Hubert, esto puede ser muy interesante. Ferdinand y Hubert, esto puede ser muy interesante. Eso es muy importante para mí. ¿Puedo decir que Edelgar, ¿as lo que seamos llevando a la tradición edelgar a sí misma? Eso… es más que, ya sea, no es un gran problema. ¿Ahora pueda hacer caso a todo y responsabilidad de cómo haces nada? Aunque, ¿es sacando el espíritu entre los que se compran la tradición de la tradición. Eso es más que a la tradición de tu pose, por lo que realmente es más que la tradición. ¿Qué es eso? Mi主 es el Padre de la Iglesia, y el Padre de la Iglesia de la Iglesia. Entiendo, pero si me ha hecho un camino, el camino de la Iglesia es el que me ha hecho. A mí me ha estado en ese sentido, y por eso, me ha estado buscando el mejor pensamiento, mejor la mejor forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hm? ¿Rinhardt? ¿Dónde vas a ir? El rey del rey del rey del rey. Ferdinand. Me voy a ir a dormir con el rey del rey del rey del rey. ¿El rey del rey del rey del rey? ¿Dónde vas a ir? ¿Y ahora vas a dormir? ¡Déjame! Ferdinand con Petra. ¿Ferdinand? ¿Estás con el rey del rey del rey? ¡Uma! ¿Estás muy concentrado? ¡Es un rey del rey del rey del rey! ¡Es verdad! ¡Es un rey del rey del rey! ¡Es un rey del rey del rey! ¿Estás muy emocionada? ¿Es un rey del rey del rey del rey del rey? ¡Petra! ¿Quién es ahí? ¿Estás ahí? ¡Es un poco antes! ¡Ahora te lo voy a ir a ir a la frente! ¡No! 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 ¿Cómo que crees? Yo creo que es un libro que es diferente sobre el Fodora ¿Quieres que estudie algún libro? ¿Vas? Así que tengo a ser un buen tema del Fodora No, 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 no. me puede ver ¡Ah! ¡Es un error! ¡Me olvidaste! ¡Sinor, te llamas! ¿Qué? ¡Es tan raro que te olvides! ¡Puedo ir a la pierna! ¡Es tan raro! ¡Es cierto! Pero, hay que verlos Ok, eso es lindo. Lo cual ya me pondría a un buen nivel como para explorar y tal. También podría hacer un seminario, pero creo que no sé hasta qué punto es útil hacer esto. Y la exploración en todo caso, creo que como mucho lo que hay hoy es... Invitar a comer. Que tampoco es tan útil porque mañana no voy a tener las tutorías ni nada, ¿no? Porque esta es la toma del castillo. So... Ok, vamos a pelear principalmente porque vamos a necesitar un poco de nivel probablemente. Vamos a hacer la expedición en la meseta. Y luego... Creo que debería ser expedición en la meseta, expedición en el imperio. Verdaderamente, subir un poquitito de nivel e ir con mejor nivel y ya está. Así que... Vamos a hacer esta. Corto esto para YouTube porque principalmente ya he hecho esta pelea dos veces. Así que no es necesario. Y luego sí que hago la otra más en serio. Ok, vamos a la expedición en el imperio. Que esta sí que gasta. Las unidades pueden estrechar lazos con otros personajes concretos. A medida que alcancen un nivel de apoyo mayor se compenetrarán mejor al luchar juntas en el campo de batalla. El monasterio ofrece diversas actividades que te permitirán aumentar el grado de apoyo entre tus unidades, madre mía. Llegado a cierto punto podrán tener una conversación que hará que suba su nivel de apoyo. tier 2 Expedición en el imperio. Veámos... Una... Bueno, primero mis unidades están al 11, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 5. ¡Nah! Solfer, solfer. ¿De dónde cojones están los enemigos? ¡Ah! Abajo. Vale. Más cómodo. Vale, muchísimas espadas, lo cual, como siempre, es un puto dolor en el culo para mi grupo. Porque utilizan en su mayoría hachas. Y Ferdinand, que es quien utiliza las lanzas, que es quien debería tener una ventaja, verdaderamente no la tiene. Aquí un hacha. Aquí no. Así que, simplemente para empezar, ya vamos a poner a Ferdinand por aquí, porque esto no le renta. Deberíamos poner a quien utiliza las espadas a ti, en este caso, por aquí. Y debería poner verdaderamente a Bernadette por aquí. A ti te voy a poner justo por acá. A ti, por aquí también. Vale. Ahora, deberíamos cambiarte a ti aquí, y a ti vamos a cambiarte por... ¡Dem, that's fucked up! Tengo demasiada magia. ¿En qué petróleo debería estar bien? Vale, algo así. No debería tener apoyos. A luchar. Vale, a ver. Simplemente para empezar, Violet se puede ocupar de todo esto, sin ningún tipo de problema. Y vamos a defender el resto con Petra por aquí. Aquí ponemos a Ferdinand. Y ahora, te ponemos a ti por aquí. A ti aquí. A ti por aquí. Bueno, no es la mejor idea, pero algo así. Incluso podemos ponerte a ti por aquí, porque Violet no va a necesitar ayuda. Perfecto. Y aquí en verdad, una estrategia muy muy útil para este mapa, simplemente abusar de los pasillos. No hace falta atacar, no hace falta ir a lo loco, simplemente abusas de los pasillos. No pueden atacar en más de... ¿Ven? A lo que me refiero. No pueden atacar en más de un... Una unidad de rango. Así que si bloqueas con tres unidades que son fuertes... Petra es la única que debería tener un problema, verdaderamente, en este caso. Bueno, Ferdinand también puede tener un poco un problema, pero bueno. Mando dos. Vale. No va a haber ningún tipo de problema. Voy a dejar que el turno se haga solo. ¿Ven a lo que me refiero? Y entonces, a partir de aquí, lo que puedes hacer... Perdón. Lo que puedes hacer es abusar de otra cosa, que es que tú sí tienes magia. Entonces, por ejemplo, puedes abusar de esto así. Nice. Buen crítico. Aquí vamos a moverte a ti porque no vas a hacer tanta falta en esta zona. Y aquí podríamos atacar perfectamente. Verdaderamente sería una buena opción. Pero en su lugar simplemente voy a curar. Sí, estoy feliz. Gracias. Sí, estoy feliz. Sí, estoy feliz. Sí, estoy feliz. Sí. Es la pollísima poder ver esto así. La pollísima poder verlo así. ¿Sabes qué? Se acerque para ver la batalla. Además, ver esto así es súper bonito. Esta cámara, ¿eh? ¡Oh! Qué cosa tan bonita verdaderamente poder verlo de esta manera. A mí... A ver. Me sigue gustando más verlo así, ¿sabes? En plan... ¡Ups! Así. Pero es lo que es. Vale. Aquí podríamos atacar. De hecho, vamos a atacar con Banshee, por ejemplo. Para verla. Que todavía no la hemos visto. ¡Qué guapa animación! No es suficiente para que la batalla. Y aquí podríamos atacar con un arco. O, en su lugar, moverme para adelante y atacar aquí. Que al caso viene siendo casi lo mismo. Porque no les va a dar tiempo para volver. Y lo que puedan hacer es simplemente retirarme para detrás después. Vale. Aquí atacamos. Y con Baileth incluso podemos hacer así. Arco. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí lo que vamos a hacer es bastante sencillo también Viendo que ahora sí que van a tener un turno para poder moverse para acá Lo he intentado ¿Vas a dar una llave? Vale, aquí hacemos algo más bien sencillo Hacemos esto Nos movemos por aquí, utilizamos a NAR Y ahora este que está tocado por aquí, acabamos con él Bueno, se ha intentado, supongo Vale, vamos a moverte por aquí Tú no deberías recibir ningún daño Y podemos acabar con este Aquí podemos salir sin ningún tipo de problema, al menos de momento Y así apoyamos un poquitito Además de darle un nivel a Petra Imagina, habilidad, carisma Ah, no, habilidad está bien Vamos a llevar a Dorosea Casi, habilidad, carisma No quiero trolear en este caso Así que vamos primero a tocar aquí Porque esto es una muerte asegurada Ahora Tito vamos a mover para acá Fernanda la dejamos por aquí Ahora, Petro no debería estar aquí Así que vamos a hacer las cosas bien Vamos a volver a movernos por aquí Sí, sin ser un buen level up Pero bueno Y aquí esto va a estar muy bien Oh my fucking god Fallando los 84% Bueno, it happens supongo Vamos a atacar con la lanza Si hubiese golpeado con eso Luego atacaba a Ferdinand de nuevo Atacaba a este señor con muy poca vida a Ferdinand Por lo que caía a otro Y luego atacaba a este y caía a otro Y ya me quitaba tres unidades encima Pero bueno, parece que no va a ser el caso Hay que tenerlo en cuenta Estos bichos Este turno tanto Tú sí Vale, tú vas a ir a por Violet Sí o sí Aquí no puedes venir Así que en el siguiente turno Sí que hay que tenerlo un poco más en cuenta He subido el batallón al máximo por cierto Habilidad Surte Carisma es bueno ¿Qué pasa si no? Vale, a partir de aquí, lo que queremos hacer. Pedro puede estar bien aquí, sin ningún problema. Atacamos tranquilamente. ¿Por qué es Ferdinand quien se va a comer la mayor parte de este daño? Aún así, aquí lo que queremos hacer es atacar contigo aquí. Para limpiar a este enemigo. No, 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 no. Ah, táctica. Vale, a ver, queremos acabar contigo en este caso. ¿Por dónde vas en la historia? Antes de enfrentarme al babo este de la iglesia. A ver, 66. ¿Qué te vamos a ver aquí? Interesante. Ok, eso es un fácil. Oye, tengo que llevar a una de mis unidades. A ver, a ese punto. Ahí que es. Ni siquiera ha venido a atacarme. Vale, vamos a poner este daño aquí. No me apetece terminar todavía porque quiero venir aquí. Voy a dar un poco más de experiencia. Que sean 24 nada. Vale, vamos a ver si con esto puedo. Este ha decidido suicidarse. Esperemos que el otro mago no decida suicidarse. Atacar a Ferdinand es como la cosa más lógica. Oh, a Petra. Desde ahí. Ok, eso hace sentido. Pues si mantenemos eso podemos pillar el resto de cosas. Nada muy importante, la verdad, bro. Y aquí simplemente seguimos pidiendo experiencia y ya está. GG. Los objetos son bastante mediocres, también te voy a decir, ¿eh? ¿Quién necesita nivel? Kaspar. Kaspar y Edgar son quienes más han sufrido aquí probablemente. Ah, dártela aquí a ti. Porque no han participado para nada en combate y prefiero que sean ellos. O si ganan un poquitito de experiencia. Ya está. 1600 gemes, 20 piedras de refinado y la fase superada. Expedición en el imperio. 8 turnos. Como haz, bailes, que raro. Y ganamos puntos de prestigio. En fin, era bastante obvio que... Es que... Vamos a ver, tío. O sea, ha sido incluso un puto meme. Tengo tanto nivel que... Esto de pedir ayuda está bien. Porque, bueno, es como... Ok, tienes una unidad más que a veces puede tanquear daño y no sé qué, pero... Eh... A la vez es un poco... Me es a veces, no lo sé. Y con eso llegamos al día. Al gran día. Tenemos la misión examen de aptitud. Para el examen de aptitud... Vale, aquí, nada. A ver, ¿quién tenía todavía en las clases? Tú estabas todavía aquí. Vale, entonces necesitaríamos... ¿Uno para Caspar? Ahora... Uy, no he bajado. Oh, vale. No, para Caspar. Otro para Bernadetta. ¿El rollo de Bernadetta? ¿Qué cojones quieres hacer con Bernadetta aquí? Supongo que luchador. Porque es el único que tiene arco, ¿no? Pero... Fuerza más dos es mejor que defensa más dos. Eso seguro. Que sería esto. Y de los otros dos, obviamente, no puedo ninguno. Así que sí. Sería luchador, en todo caso. Lo cual va a ser bastante curioso tenerla como luchadora. Pero vale, son dos ya. A ti te queremos hacer monje, ¿sí o sí? Y Petra ya tiene. Bueno, tres entonces. A ver. Estas cosas no me sirven de nada. Vamos a vender esto. Creo que no tengo nada más, ¿no? Oh, sí. Vale. Déjame ver por si acaso a alguien le falta un arma o algo. Tío, deberíamos comprarte una lanza ya. Tío, un hacha. A licenciar es despedir. Vamos a contratarte uno. Eso hace sentido. Vamos a contratarte uno. Agón de resiliencia y carisma no es malo, verdaderamente. O sea, los bonos no son malos en este caso. Porque quiero que este señor sea un soldado. Lo cual probablemente sea un paladino o algo por el estilo. Si quedarle eso no es malo. Y golpeo y tal suele tener porque las lanzas suelen acertar siempre. O sea, creo que por orden lanza acierta más que espada que acierta más que hacha, juraría. O a lo mejor es espada, lanza, hacha. Creo que la espada está en medio. En plan, falla más que la lanza. O sea, la lanza acierta más pero hace menos daño. La espada acierta menos pero hace un poco más de daño. Y el hacha falla más. O sea, acierta mucho menos. Pero hace mucho más daño. Y de aquí, verdaderamente... Esto da golpeo, resiliencia, carisma. Pero no da aguante. Y lo mismo. Vale, vamos a contratarte este. De aquí... A ti te vendría bien ataque físico, carisma, golpeo. Oh, es verdad que tengo más aquí. Los arcos verdaderamente lo que más necesitan son defensas y daño. Supongo que esto... Esquiva más 5 está viendo. Por uno menos de resiliencia... Ya. Por uno menos de resiliencia... Esto... Con resiliencia, carisma, que no está nada mal. O estos magos con resiliencia, carisma... Espera. Vale, son o bien estos magos o bien estos magos. Estos dan menos 2, 2, 2, 3. Y estos dan menos 2, 1, 3, 3. O sea. De aquí te vamos a dar... Eh... A este no puedo dárselo. Estos deberían ser uno de estos dos. Golpeo, resiliencia Hombre, entre los dos aparentemente Este es más útil, porque es lo mismo pero mejor Y por último está Esta señora Que necesitaría Esto está bien Golpeo me da igual, el ataque físico es muy útil En este caso Ea Todo el mundo con sus mierdas Perfecto Esto ha sido sin tenerlo El examen de aptitud No lo he hecho todavía A ver Ferdinand ya estaba como soldado Era Caspar, Bernadetta Y Dorothea Entonces tú ya tienes esto Así que te vamos a hacer un luchador A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer otra luchadora La quiero muchísimo She's my baby Y a ti te vamos a hacer monje Qué bonito es el pelo de Dorothea Por favor Ya está Ahora tenemos todo preparado Tenemos a todo el mundo Niveles decentes Porque lo mínimo que tengo Creo que es el nivel 6 de Caspar Y está casi al 7 Tenemos a todo el mundo Con todo O sea Todo está decente Ahora mismo Tenemos a todo el mundo En sus clases Bien O sea Ya no hay nadie más En noble o plebeyo Y todo el mundo tiene armas Todo el mundo tiene ¿Cómo se llama esta cosa? Batallones Vamos a la misión Ya no hay nadie más